Queridos UCAVistas, ahora inician una nueva etapa en su vida como estudiantes de la Universidad Católica, pero este tiempo está marcado no sólo por una pandemia que nos ha cambiado seguramente los ritmos de nuestra vida, sino que también debe estar marcado por un elemento fundamental propio de la UCAP, que es la esperanza. Ahora, ¿qué es la esperanza? Porque mucha gente dice que a veces la esperanza no tiene sentido en medio de situaciones como estas en las que nos agotamos, la impotencia nos hace perder los horizontes, la frustración llena muchos espacios de nuestra vida, pero en la UCAP le seguimos apostando a la esperanza. En el diccionario de la Academia Española de la Lengua dice que la esperanza es ese sentimiento optimista de que apostándole a ciertas cosas podemos alcanzarlas. ¿Cuáles son las metas y las situaciones que queremos alcanzar? En la UCAP le apostamos a que la formación académica sea no sólo para la realización personal y el desarrollo humano, sino también para poner eso al servicio de una sociedad mejor. En Venezuela no solamente hemos estado afectados por esta pandemia, sino por una crisis sociopolítica que lleva ya muchos años. La pregunta entre todos tiene que ser cómo hacemos para detonar en nosotros la capacidad para animar nuestra esperanza. Y ese ejercicio hay que hacerlo día a día. Tengo que animar la esperanza cuando tengo que buscar la manera de conectarme por internet para poder asistir a clases o cuando necesito dar voces de esperanza en mi familia que está agotada con esta situación o a las personas mayores de mi entorno familiar o cuando tengo que dar un consejo y un horizonte nuevo a mis amigos. Así que este tiempo no es sólo para poner todos nuestros esfuerzos en prepararnos, sino también para dar esperanza. Finalmente hay que rescatar que la esperanza va unida a la resiliencia. A los venezolanos nos ha tocado aprender y retarnos a nosotros mismos a ser resilientes. ¿Y qué es eso de ser resilientes? Reconstruirnos. Que el ejercicio de estar en estos espacios de esta maravillosa nuestra universidad sean también espacios para fortalecer nuestra capacidad de la resiliencia. Sólo una historia final. Todos hemos oído de Pandora, la esposa de Epimeteo, hija de Perseo. Casada ya con su marido, descubrió en su casa una caja y por curiosidad la abrió y dejó salir todos aquellos fantasmas que inundaron todos los rincones de la tierra. Con el miedo le dio tiempo a cerrar la caja y dejar dentro de la caja el último que quedaba, que era la esperanza. Desde entonces solemos decir que la esperanza es lo último que se pierde. Que esa esperanza guardada en esa caja sea también para nosotros la posibilidad de alcanzar horizontes mayores, de poner todo lo que dependa de nosotros para que las cosas sucedan al modo como los seres humanos queremos construir esta sociedad. Con esa esperanza y esa capacidad de resiliencia, bienvenidos Bucabista.